En el Día Nacional de la Planificación Familiar, el Ministerio de Salud Pública realiza un acto de conmemoración con la habilitación de varios stands para brindar informes sobre los métodos de planificación familiar, consejería y orientación. La planificación es una de las estrategias para la disminución de la mortalidad materna y neonatal, explicó la doctora Cintia Díaz, jefa del programa de planificación familiar. La planificación familiar es el derecho que tienen las personas de poder decidir libremente la cantidad de hijos que quieren tener y el espaciamiento entre esos embarazos. Esto está asegurado, avalado por la Constitución Nacional en el artículo 61, donde justamente la planificación familiar dentro del derecho está avalado, eso además de la salud materna e infantil. La salud pública está abocada en el trabajo de la planificación familiar para el cumplimiento del derecho humano. Tenemos que levantar los números, ¿verdad?, con respecto a lo que es planificación familiar. También estamos abocados, Dios mediante, para el año que viene, a ir sumando, digamos, las actividades de capacitación a lo que es post-evento obstétrico, ya sea el tema del diuposparto o durante la cesárea. Recordemos que en el artículo 61 de la Constitución Nacional habla de la decisión de una planificación familiar, la educación e información científica, además del desarrollo de políticas y programas que garantizan este derecho. Gracias. 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 Gracias.